Para fallar una tutela, la Corte Suprema de Justicia lamentó la situación por la que atraviesa el departamento de La Guajira por la escasez de agua potable que se presenta en varios municipios de esa región del país. Cuestionó que el Ministerio de Vivienda aún no ha adoptado políticas públicas que minimicen la situación de vulnerabilidad de las comunidades indígenas. Desde el gobierno afirmaron que se han adoptado medidas a favor del departamento de La Guajira. Una estrategia de intervención completa para todo el norte de La Guajira, para todo el sector rural, que está en tres fases. Arrancamos ya con una primera fase, digamos, en inversiones donde vamos a beneficiar a 20.000 indígenas de Guayú. La Corte cuestionó que dos años después de las medidas cautelares que dictó la CIDH a favor de esa comunidad, aún existan problemas.